que tal bienvenidos el día de hoy voy a preparar un cantarito y estos son los ingredientes que voy a utilizar tequila jugo de toronja natural jugo de naranja natural el jugo de un limón y refresco de toronja para escarchar voy a utilizar pulpa de tamarindo y tajín acompáñame a realizarlo bien comenzamos vamos a empezar escarchando nuestro cantarito vamos a agregar hielo ¿Dónde vamos? vamos a agregar hielo once y media de tequila vamos a agregar dos onzas de jugo de toronja también dos onzas de jugo de naranja vamos a agregar el cubo de limón y una pizca de sal y vamos a rellenar con refresco de toronja vamos a agregar unos trozos de naranja y de toronja y de decoración vamos a agregar unos pedacitos de naranja y de toronja vamos a poner un popote y así queda nuestro cantarito no olvides suscribirte y darle like nos vemos en el próximo video gracias ¡Gracias!